Hola, les mando un saludo. Ayer jueves la atención se enfocó en los resultados del crecimiento de la economía al segundo trimestre del año. Finalmente el Inegi nos dijo que la economía creció un 0.5% respecto del primer trimestre del año. Y en relación al primer trimestre del año pasado, el crecimiento fue de 2.2%. Resultados prácticamente en línea con lo que esperaban la mayoría de los economistas. Es decir, confirmaron que la economía sigue creciendo a un ritmo lento, que el débil entorno externo y la frágil recuperación interna continúan y que la economía marcha a un ritmo muy por debajo de las expectativas que se tenían derivadas de los beneficios de las reformas económicas. Y claro, con estos datos, al primer semestre comenzaron las revisiones de lo que se espera para todo el año. En este contexto es interesante hacer notar lo que opinan públicamente, por un lado el Banco de México, que encabeza Agustín Carcens, y por el otro la Secretaría de Hacienda, con Luis Videgaray al frente. Si revisamos hacia atrás, en todo este sexenio el Banco Central ha mostrado una cara más realista de la economía a través de sus pronósticos. En su última revisión de la semana pasada, el Banco de México revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de la economía a un rango de 1.7 a 2.5%, es decir, un punto medio de 2.1% para el año. Pero ojo, el Banco Central puso 1.7% como su límite inferior en su rango de crecimiento probable, lo que nos habla de la alta sensibilidad a los riesgos que tiene el crecimiento en lo que resta del año, según el Banco de México. Mientras que la Secretaría de Hacienda anunció ayer una baja en su estimado de crecimiento a un rango de 2 a 2.8%, prácticamente una media de 2.4%, al mismo nivel que la media de los pronósticos del sector privado. Déjeme decirle dos cosas al respecto. La primera es que el Banco Central tiene mucho más que perder que Hacienda en términos de credibilidad, lo mismo que sus titulares. Y la segunda es que el récord de uno y otro hablan por sí solos. Tan solo voltee la mirada a lo ocurrido en los últimos dos años y medio y se convencerá de lo que le estoy diciendo. Así que, por las dos razones, le creo más al Banco de México. El lunes nos volveremos a encontrar.